hola amigos como están todos pues venimos con un nuevo vídeo para el canal y pues hoy vamos a estar hablando de Samsung Game Launcher es una aplicación que ya viene incorporada en algunos Samsung hoy vamos a estar dando la lista completa de los dispositivos que ya traen pues esta función incorporada dentro del sistema así que amigos pues si ustedes quieren ver esta información del listado completo de todos los dispositivos que ya tienen la opción de Game Launcher que es hasta el final del vídeo también si ustedes no han visto los vídeos que he hecho anteriormente sobre Game Launcher sobre cómo utilizarlos sobre cómo funciona pues yo aquí abajo en la descripción les dejo los vídeos les dejo los enlaces para que puedan ir a ver esos tutoriales también el listado completo de los dispositivos que podemos usar Game Launcher yo se lo estoy dejando en mi canal de telegram ahí está el enlace en la descripción para que puedan ir a ver todos los dispositivos que si permite utilizar Game Launcher así que amigos pues vamos a comenzar ya Game Launcher es una aplicación centrada en mejorar la experiencia de juegos fue lanzada junto al Samsung Galaxy S7 en el 2016 pero también desde entonces se ha extendido también a otros modelos se ha extendido también a otros modelos es por eso que hoy en la serie A en la serie M y pues en la serie S y en la serie NO tenemos Samsung Game Launcher yo aquí pues les voy a dar algún listado de los que si soportan Game Launcher vamos a comenzar con lo que son los Samsung de la serie A la serie A pues comenzó en el A10 el A20 el A30 el A50 el A70 luego también el Samsung A21 S el A51 el A31 que es el que yo estoy utilizando aquí también incorpora lo que es Game Launcher y pues la lista sigue como les digo la lista se la estoy dejando aquí en mi canal de telegram toda la lista completa ya que es una gran cantidad de dispositivos también tenemos en la serie NOT que la primera aparición fue en el Samsung Note 6 así que pues el Game Launcher ya tenemos varios tiempo de estar con nosotros pero lamentablemente en algunos Samsung no incorpora esta función como por ejemplo el Samsung A01 el A11 el A12 también Game Launcher incorpora lo que es Game Tools desde esta función nosotros podemos hacer capturas de pantalla podemos grabar la pantalla también podemos ver el rendimiento del juego cuánto tiempo llevamos jugando podemos desactivar las notificaciones mientras jugamos la verdad que está bastante completa esta aplicación lo bueno que se está actualizando bastante seguido todas estas funciones trae Game Launcher para que las podamos utilizar así que amigos pues esta es la información que hoy yo les quería compartir sobre el listado de los dispositivos que si soportan Game Launcher para los que no tienen esta aplicación para los que no han instalado pues nada más esperar que llegue una actualización que llegue pues algún parche de seguridad que ya lo incluya así que pues espero que les haya gustado el video si es así pues dejen su buen like también suscríbanse al canal compartan esta información y pues nos vemos en el próximo muchas gracias ¡Gracias!